El Alameda Lantern Light Festival culmina este 20 de enero en Alameda. Foto, Lantern Light Festival sábado 19 de enero Festival de Linternas La ciudad de Alameda invita a un festival que alumbrará el cielo, cae la Alameda Lantern of Light Festival, una noche espectacular de luces, colores y personajes. El festival es una celebración de la cultura china con enormes faroles hechos a mano, habrá comida, actuaciones de acrobacia, paseos sobre dragones y actividades para niños, entre muchas cosas más. Hasta el 20 de enero, días y horarios en www.lanternlightfestival.org Pista de hielo en San Francisco El centro de San Francisco, la Plaza Union Square, festeja un año más de su celebración de invierno con su pista de hielo. La pista está abierta a diario hasta el 21 de enero de 10 de la mañana a 11 y 30 de la noche, en 333 Post Street. Para boletos y horarios visite www.unionsquareyserink.com Patinaje sobre hielo en San José Disfruta la pista de hielo de San José, debajo de palmeras que destacan majestuosas de día y se iluminan por la noche. La pista estará abierta hasta el 27 de enero en 120 S. Market Street. Horarios en www.downtownisers.com Ozomatli desde Los Ángeles. Ozomatli regresa a San Francisco con sus ritmos de cumbia y ritmo urbano para grandes y chicos. Se presentará en dos horarios, a las 8 de la tarde será el show para adultos y temprano ese día, a las 2 de la tarde, habrá la presentación de Ozokids para niños. Todo en The Film War, 1805 Geary Boulevard. www.zomatli.com Cumbiamba llegó el primer Cumbiamba de 2019 en Oakland, una fiesta donde se festeja el baile y la música de cumbia en vivo con bandas locales y de los alrededores. Este mes con Calafia Armada, Banda Sin Nombre y La Clandestina. A las 9 de la noche en La Estrellita Café, 446 C12 Street. www.bandasinnombre.com Domingo 20 de enero Volver Flamenco El ballet de flamenco de San Francisco presenta el espectáculo, Volver, el regreso a las raíces moriscas del flamenco con una colaboración por primera vez entre los maestros Amir Yon Haddad y Ali París, el percusionista sirio Faisal Zedan y el cantante de flamenco gitano José Cortés. La función será a las 7 de la tarde en el Teatro Brava, 2781 24 Street. www.bandasinnombre.com Jueves 24 de enero Las cafeteras Las cafeteras regresan a Oakland directamente desde Los Ángeles con su mezcla de ritmos jarochos, cumbia y música urbana. A las 9 de la noche en The New Paris, 1743 A.B. www.lascafeteras.com Viernes 25 de enero Poncho Sánchez El percusionista de jazz latino y ganador del Grammy, Poncho Sánchez, se presentará en Oakland el 25 y 26 de enero en el legendario Yosis, localizado en 510 Embarcadero West. Horarios y boletos en www.yosis.com Don Quijote el ballet de San Francisco invita a su presentación de una de las historias más importantes de la literatura hispana, Don Quijote, en una producción de primera clase. La obra estará del 25 de enero al 3 de febrero en el War Memorial Opera House 301 Van Ness A.B. Horarios y boletos en el www.sfballet.org Sábado 26 de enero Festival de la Ballena El Festival de la Ballena llega de nuevo a la ciudad de Monterrey, acá. Un evento para toda la familia con actividades interactivas, divertidas y educativas para todas las edades. Podrán celebrar la biodiversidad del Santuario Nacional Marino de la Bahía de Monterrey y mucho más. Serán dos días de diversión, el 26 y 27 de enero, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el Monterrey Old Fisherman's Wharf 1. www.monterreywarfs.com Domingo 27 de enero Celso Piña de New Paris en Auckland invita a celebrar su décimo aniversario de espectáculos con su invitado de honor, el rebelde del acordeón Celso Piña y la banda local Locura. La noche de fiesta será el domingo 27 de enero, 8 de la tarde, en 1743 San Pablo A.B. Para mayores de 18. www.teniuparise.com 8 de febrero Marc Anthony El reconocido rey de la salsa, Marc Anthony, llega a la ciudad de San José en su gira Legacy Tour. No se pierda el increíble espectáculo el 8 de febrero en el Subcenter, en 525 W Santa Clara Street. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!